Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separarnos de un error La publicidad es Tupilandia, el que representa a los revolucionarios del sabor Y escucha Fernando, el sonido Loli Moon, en New Jersey ¡Eso es! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por eso estoy aquí Que pasa el tiempo, no te he olvidado, ya me di cuenta que aún te amo De ti tus besos, no soy feliz, que no es lo mismo estar sin ti Que pasa el tiempo, no te he olvidado, ya me di cuenta que aún te amo Que si tus besos no soy feliz, que no es lo mismo ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por eso estoy aquí ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por lo pronto de ti Y ahí va, con sentimiento, para el famoso viejito, ayer en New Jersey ¡Gosa! ¡Echale sabor! ¡Tomi Record! ¡Gosa sabor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por eso estoy aquí Que pasa el tiempo, no te he olvidado, ya me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo estar sin ti Que pasa el tiempo, no te he olvidado, ya me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por eso estoy aquí Hola que tal, tu como estas, dime si eres feliz, porque yo ya me vendí, por lo pronto de ti Ay corazón Oh 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 Gracias por ver el video.